Juan Osorio es un productor que siempre está pensando en su próximo proyecto y esta vez no es la excepción ya que tras finalizar su comedia romántica ¿Qué le pasa a mi familia? ya tienen la mira a su nueva historia telenovelera que saldrá el próximo año 2022, sin embargo este 2021 también verá las locaciones y dejará a su equipo creativo la labor de escribir y adaptar el guión ya que esta vez se trata de un clásico de comedia del año 1972 basado en la película de la criada bien criada que fue estelarizada por María Victoria donde compartió créditos con Javier López mejor conocido como Chabelo, Alejandro Suárez y Alfonso Sayas alias el Movidas. Para la nueva versión el productor Juan Osorio dijo que quería de protagonista a la actriz Vivi Gaitán con quien ya está en pláticas y comentó estoy fascinado porque he convencido a una gran actriz y a una persona que viene a hacer algo maravilloso y agradezco esta oportunidad que me da para hacer este proyecto ella se llama Vivi Gaitán confesó el productor en una reciente entrevista esta telenovela lleva el título tentativo de un golpe de suerte y narra la vida de María una ama de llaves ingeniosa y de buen humor que asume autoridad y controla el ambiente doméstico dime qué te parece el regreso de Vivi Gaitán a los melodramas y te gusta que se haga un remake de esta comedia cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo vídeo y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021 gracias por ver el vídeo ahora te invito a que pases por estos dos vídeos que te dejo aquí en este final ya que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido te mando un saludo y hasta la próxima